Hoy me tuve que venir hasta Olivos y ya que estoy acá, voy a conocer este cafecito que está en la estación del tren. De hecho, vine en tren. Justo está viniendo el tren del otro lado, este viene de Capital. Y este es el cafecito que voy a visitar. Además, no desayuné. Zarpado, un café especial. Regi a casa las flores. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Se piden caja o atienden a la mesa? Sí, atienden a la mesa. Ah, buenísimo. Ay, yo estoy acá muy deportiva de gimnasia. No estoy muy presentada. Cafecito de estación de tren. A ver, ¿qué tenemos? Ah, las mielonas tienen una pinta, muffin, alfajores de maicena, cookies, chipa, budín, parece de bananas. Tremenda cheesecake, mira el tamaño, red velvet, media luna y croissant con jabón y queso, carrot cake, liman pie y marquís. Bueno, un paseíto rápido por la carta de un café especial zarpado. Miren, un espresso doble, dos mil seiscientos cincuenta pesos, un americano dos mil seiscientos cincuenta pesos y un café en pocillo que sería este lungo, que es un shot de espresso más agua, dos mil doscientos. Hoy estamos arrancando marzo, primero de marzo del dos mil veinticuatro. Ya empezó el año laboral, parecería ser, todos a clases. Miren, qué rápido se pasó el verano, tienen desayunos y meriendas armadas. Por ejemplo, tostadas, queso crema y mermelada, tres mil cuatrocientos pesos. El abocado toast, que es el de palta, tostón de masa madre, queso crema y palta, que está tan de moda, cinco mil ochocientos. Unos huevos revueltos con tostadas, cinco mil quinientos. Y esta es la carta de un café zarpado en la estación de tren. Tienen para morfar todo el día también. Miren que divertida la carta. A ver, son tostados. Bueno, mucho tostado. Y mucha pastelería, que ya la mostré en la vidriera. Bueno, llegó mi supuesto pocillo, una desilusión, porque no tienen pocillo y tienen envasito de vidrio y no me gusta mucho tomar envasito de vidrio, pero bueno. La media luna tiene una pinta. Acá estoy. Gato, tuve que ir a cambiar mi media luna porque la media luna me vino caliente y a mí la media luna me gusta fría, porque si no me cae muy pesada a la panza con toda la manteca y la grasa. Acá está el ticket, zarpado café de olivos, y esto es lo que estoy pagando por un café y una media luna de manteca. ¿Dónde está la fecha? Ahí. Primero de marzo, arrancó marzo a full. Bueno, ahora que ya la probé, les cuento que no se pueden perder las media lunas de este lugar. Son orgásmicas y además les tiro el dato de que traen la masa hecha de otro lugar y las terminan de hornear acá. Por eso salen todo el día calentitas. Bueno, y ahora ya yéndome un paneo por todo el frente del local. Tiene re linda energía. Está al costado del ingreso al tren, digamos. Este es el lado donde te subís al tren, línea Mitre, camino a Tigre. Así que está de este lado de la vía. Bueno, y mientras me tomo el tren de vuelta a Martínez, les cuento que hace más de 10 días no hay sistema en ninguna boletería de trenes de línea Mitre, Ramal, Tigre, Retiro. Por lo cual, todos los pasajeros, al no haber sistema, viajamos gratis. Porque no tenés cómo cargar la sube, lo decís y te dejan pasar. Así que más de 10 días los trenes sin sistema. Cosa rarísima que se haya caído el sistema en las ventanillas. Seguimos en este primero de marzo del 2024. A ver, la hora, 12 y 34, próximo tren a Martínez en 9 minutos.